El Transabanda como estan? Primero que nada les ofrezco una disculpa porque se que he estado un poco ausente aqui en el canal por lo mismo que estamos aqui pues un poco innovando acomodando algunas cosas, poniendo algunas paredes en otros lados para hacer mejores bloqueos y sobre todo pues tambien haciendo una reparacion que tuvimos el dia de ayer se manifesto Tlaloc y perdon el dia de antier se manifesto Tlaloc y desgraciadamente se hizo estragos bueno aqui esta ya el area reparada como pueden ver ok y ahorita estan apareciendo ya las fotos en pantalla de como dejo la lluvia el dia de antier el dia de hoy nos pusimos las pilas a tratar de rellenar y ayer sacamos toda la tierra, acomodamos las tarimas y pues ya listo de todas maneras estaba jugable no habia problema se podia jugar el unico detalle es que estaba el hoyo al otro lado y pues era un poco riesgoso que la gente se pudiera tropezar o caer ahi pues afortunadamente ya esta listo y que mas se me olvido algo ah si ahi les van algunos videos de las jugadas de la inauguracion pre inauguracion con los maxfit asi que correnla donde? donde estan? donde los ves? tenemos uno aqui en el tunel aqui abajo? si con escudo ok otro al fondo y dos de este lado ah cabron por donde? si ay cabron puta madre es el equipo no mame le pegue a uno del equipo si perdoname cabron eh tarana eh eh ya 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 ah esta fue de gratis te fue de gratis si 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 venga si ¡Hasta que se acabe! ¿Cierto por ahí el tiro? Si, ahí hay un huequito ¿Me pegó? ¿No? ¿Me pegó? No ¿Me pegó? Sí 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 Ahí vienen Ahí vienen Lo están metiendo ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Entró! ¡Entró! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Fue aquí! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Voy fuera! ¡Qué vergas era! ¡Qué vergas era! ¿Seguro que el túnel sigue ocupado? Sí, ahí está el escudo Sí, ya sé Ya lo tenemos aquí adentro ¡Fuera! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Túnel muerto! ¡No disparen! ¡Tú no es muerto! ¡Wow! ¡Qué tenso se pone aquí! ¡No mames! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muy muerto! ¡Hey! Está tirado al piso ¿Dónde? Aquí derecho Como a la una Ya lo vi, ya lo vi ¡Está fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Está fuera! ¡Fuera! ¡Vamos cabrones! ¡Avanche! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Sale uno ya! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! 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 no te había visto no te había visto no te había visto me dolió buena venga la buena 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 la buena